¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es un vídeo muy rapiduti, porque la verdad es que he estado divagando, lo estoy volviendo a hacer y he estado divagando mucho. En primer lugar os voy a enseñar cuál es la mejor página de todas, así, al grano, directo, ¿vale? Que yo recomiendo para comprar juegos digitales, ¿vale? Pues sería Instant Gaming. ¡Ojo! Este vídeo no es patrocinado, si lo fuera lo diría y vamos, que si lo diría, es que hasta en la miniatura. Pero bueno, el caso es que Instant Gaming es una página que está súper bien, que te da claves y demás, y para mi gusto es la mejor de todas las que conozco. Ahora, pues enseñaré otras más, ¿vale? Pero esta para mi gusto es la mejor, en cuanto al menos, en cuanto a precio y más o menos calidad también. Todo muy sencillo, todo muy rápido, todo genial, ágil, fácil, bonito y eficaz, así que muy bien. Por otra parte, ah, por cierto, tengo un link, por cierto, de descuento y todo el rollo, que si os vais a ese link de Instant Gaming, por si os interesa algún juego y compráis, pues a mí me dan un 3% como recompensa por haberos llevado a esa página, así que si vais a comprar algo, acordaos de mí, y así pues me llevo un 3%, que no es nada. Si vosotros gastáis 100 euros en juegos, a mí me darían 3 euros solo, ¿vale? Así que, hey, es una ayudita que tendría, que estaría muy bien. Como digo, aparte de esta página vamos a ver otras, como por ejemplo, vamos a pasar ya a G2A, una página que me parece algo peor. Por cierto, en contra de esta página, que no lo he dicho, Instant Gaming, pues hay un problema y es que no están todos los juegos, ¿vale? Pero eso es normal. ¿Dónde están todos los juegos? Pues prácticamente en Steam, así que es lo que hay. Aquí si juega, si prueba juegos indie o juegos que sean también, no AAA, pero tampoco indie, pero que sean de un nivel más bajo, pues a lo mejor no los encuentra. Por eso es importante mirar otras páginas, como G2A o Kingwin, ¿vale? Kingwin ya no la recomiendo para nada, porque hace dos años era mi página favorita, hace dos años, pero ahora tiene lo que viene siendo una protección al comprador muy, muy, muy absurdamente cara. O sea, es locura, antes costaba un euro, euro y medio, y ahora han pasado ya a cuatro pavos, o sea, es una locura. Y dependiendo del juego, porque lo hay más caro y lo hay más barato, o sea, que es una locura. Bueno, esta página, ya que estamos aquí, pues lo voy a decir, ya a mí no me merece la pena, pero, hey, ¿por qué la tengo? Pues muy, muy sencillo, y es porque a lo mejor hay algunas veces, alguna vez, que puede haber algún juego mucho más barato que en Instant Gaming. Mucho más barato, igual no, pero que en esta página no esté, y en la otra sí, pues eso sí es posible. Así que por eso es importante tener varias páginas a mirar, no solo para comprar los precios, sino también por si en una a lo mejor no encontráis, pues, el producto que queréis. También recomendaría esta página a lo mejor para comprar un juego muy, muy barato, en plan dos euros, tres euros, como mucho, y no, y obviamente no poner la protección, ¿vale? Si acaso. Así que, ya está. Pasamos a G2A, que es una página que me cae mal. ¿Por qué? Pues porque me cae mal, no tiene sentido alguno, pero me cae mal. Y ya está, simplemente por eso. ¿He comprado aquí? Sí, al menos he comprado un juego, no sé si habré comprado dos o tres más. También tiene la política esta de, bueno, pues de protección, que creo que siempre ha sido unos tres euros, así que, bueno, eso no ha cambiado, por lo cual está bien, y ya está. Simple, está bien, y punto, un poquito más cara que las otras, y ya está. Aquí aparecen juegos que a lo mejor no aparecen en las otras, y eso. Bien, una cosa muy mala de esta, o al menos de algo que yo viví, de experiencia, es que me dieron unas cuantas claves, y esas claves, pues, no eran válidas. Por lo tanto, tuve que quejarme para que me dieran otra vez la clave. Siempre me la han dado, y todo el rollo, todo al final bien, pero hubo varias claves que me las dieron, y otra vez estaban mal, lo cual, pues, yo lo flipaba. También tenía unas cosas muy interesantes, que era comprar un pack de, un paquete, por dos o tres euros, donde te salían diez juegos de Steam aleatorios, ¿vale? A lo mejor había uno que era muy bueno, y los otros, pues, no te gustaban mucho, pero, hey, hey, normalmente siempre merecía la pena, y siempre que comprabas un juego, pues, esa caja la tenía más barata. En ese sentido, también estaba muy bien. Ya está. Ya hemos visto G2A también, y hemos visto Instant Gaming, que, como he dicho, para mí es la mejor de todas. Por favor, si vais a comprar algo, hacedlo por el link de la descripción, y así ganaría yo algo de dinero. Ya sabéis que yo no pongo anuncios en los vídeos, no los monetizo, puesto que no me gusta. Eso es muy de televisión, y a mí eso no me gusta. Quiero hacer un contenido totalmente libre y para vosotros. Por ello, pues, ruego, si vais a comprar un juego, que así me podáis ayudar económicamente, ya que vosotros no perdéis nada de dinero. Bien. Pasamos ahora, por ejemplo, a Steam, ¿vale? Todas estas que he estado diciendo son de PC, junto con Steam, pero luego vamos a ver dos más que no son de PC. Pero bueno, esta página de Steam está muy bien. Primero, ¿por qué? Porque encuentras juegos gratis, ¿vale? Los cuales, pues, obviamente son gratis, ¿vale? Ya sean demos, también encuentras, pero ya sean juegos indie, lo cual, pues, está muy bien, ¿no? No tienes que pagar y estás jugando y puedes jugar, pues, o sea, te puedes pasar la vida jugando juegos gratuitos y totalmente feliz. Por otra parte, los juegos que compras, pues, también están un poco caros. A ver, son juegos digitales y, a ver, no tienen disco, no tienen el trabajo de la grabación, de la fabricación, el embalaje, todo el rollo, ¿no? El envase, la carcasa y todo eso. Por lo cual, deberían estar 20 euros, 30 más barato. No suelen estarlo, porque si tú te encuentras un juego de 70 euros, aquí te lo encuentras a 60, 50, como muy barato. Es muy raro, ¿vale? Encontrarlo tan barato. Así que, hey, en cuanto a precio no está tan bien, pero las rebajas dan un alivio bastante fuerte. Y es que te encuentras, pues, juegos bastante rebajados. Pero, ¿qué pasa? Que esos juegos, todos esos juegos que ya están rebajados, ya te los has encontrado antes en las otras páginas de claves que os he enseñado, ¿no? Tanto Kingwing, como G2A, como Instant Gaming. Así que, hey, merece la pena comprar por esas páginas de código que por Steam. Por otra parte, también hay cosas interesantes en Steam. Si no aprovechas las rebajas, aprovechar, pues, las compras duales o compras de la misma empresa y cosas así como, por ejemplo, comprar productos de Valve, pues, si compras todos los productos, pues, te hacen una súper oferta. O si compras todos los productos de, yo qué sé, de lo que viene siendo Total War, también te hacen, a lo mejor, una súper oferta. Pero, ojo, a lo mejor, justamente, toda esa saga completa, como Total War, la tienes en las páginas estas de código también barato. Así que, siempre es importante ir mirando en cada página para encontrar el mejor precio y así ahorrar un poquito más. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pasamos a la siguiente página, que vamos a pasar ya a dos páginas que serían de consola junto con PC. Como, por ejemplo, Extra Life, una página que he comprado yo bastante, que, bueno, a día de hoy sigue siendo también un poco desconocidilla, dentro que cabe, pero que está bastante bien. En esta página, pues, a ver, a destacar que los juegos no salen por 70 pavos, salen por 50, salen por 60 o 55. Y lo mejor de todo dentro que cabe, lo que caracteriza a esta página, es que tienen un regalo, ¿vale? En el interior. Ya puede ser un regalo digital o un regalo físico. Por ejemplo, estáis viendo aquí el Call of Duty, ¿vale? El cual, pues, te regalan dos chapitas, ¿vale? Un colgante con dos chapitas. El regalo parece más bonito de lo que es y es así, ¿vale? Es muy cutre los regalos, son muy cutres y de mala calidad. Pero, bueno, son regalitos, ¿no? Dentro que cabe, pues, tampoco está mal. Por otra parte, además de regalos físicos, pues, también puede haber regalos digitales. Si es que a lo mejor comprando el Battlefield, yo que sé, el 1, pues, a lo mejor te regalan dos cajas, te regalan un DLC, te regalan un arma, cosas así. En ese sentido está bastante bien. Por otra parte, cosa negativa, pues, que el envío no es gratis, cuesta dinero, pero, hey, una cosa que no he dicho y que es acumulable a todas estas páginas prácticamente. Por ejemplo, a la de códigos o a esta tienda. Y es cupones, ¿vale? Si vosotros ponéis en Google o en el buscador que sea, cupones de la página tal, ¿vale? Página de Extra Life, página de Instant Gaming, puedes encontrar cupones del 3% más barato, el 5%, y eso ya es algo de ahorro que normalmente te puede funcionar. Por lo cual, pues, a lo mejor en esta página yo he encontrado muchos tickets, muchos cupones de, hey, el envío gratis, por lo que me he quitado de encima los 3, 5 euros que cuesta. Así que, hey, interesante. Bien, también a favor de esta página, que como veis, aparte de, o sea, tiene todo el tipo de consolas, PCP, PC Vita, las retros que estarían aquí incluidas, la Play 2, la Play 3 y otras. Así que, muy, muy, muy interesante todo eso. También hay ofertas en plan que compras dos juegos iguales, más barato, por lo cual, que si quieres comprarte ese juego y también comprárselo a un amigo o algo, pues, te sale más barato. En ese sentido, también es interesante. En fin, pasamos a Amazon, la cual, pues, bueno, aquí estáis viendo algunos productos que he estado mirando, con la cámara esta, esta otra, y la capturadora, que serían cosas que me interesa adquirirlas, lo que pasa que el precio, pues, no acompaña para nada. En fin, si nos vamos, por ejemplo, a esta, a esta capturadora, Pablo, ¿qué tiene que ver esto con los juegos? Mucho, ¿vale? Imaginaos que esto es un juego, ¿vale? Un chart, yo que sé, cualquier juego. Pues, ya sabéis que en Amazon podéis encontrar cualquier cosa, ¿vale? Juegos de PC, de Play, de Nintendo Switch, de lo que sea, ¿vale? Es importante ver el precio y buscar en diferentes vendedores, porque a lo mejor tienen un precio más barato, ¿vale? O a lo mejor el envío es menor o lo que sea. También es interesante tener el Prime, pero bueno, eso ya depende de cada uno. Y también es muy interesante tener esta aplicación, que por cierto, he hecho una review, o prácticamente voy a subir una review de esta aplicación en mi otro canal, canal de hardware que tengo, ¿vale? Un canal que es muy interesante en cuanto a contenidos para PC, cómo formar un ordenador, cuál sería el mejor ordenador calidad-precio, todo eso, ¿vale? Tenéis el link de ese canal en la descripción. Si queréis saber el nombre de esta aplicación y ver cómo funciona, pues lo tenéis ahí, es muy interesante. Y así a priori os digo que simplemente esto es una gráfica de los precios que ha tenido este producto, ¿vale? Si este fuese el Uncharted 4, pues veríamos que aquí ahora mismo actualmente está por 170 euros, pero que podemos observar que a lo largo de 3 meses, podemos cambiarlo a todos los días, pues vemos aquí en estadística que el precio más barato ha sido de 140 euros, por lo cual, a lo mejor, antes que gastarnos 170, pues deberíamos esperar un tiempo para ver si baja 20, 25 euros, ¿no? Que sería lo suyo, para ahorrarnos un poquito. Así que, bueno, simplemente eso. Es una página que está bien, he comprado algunos juegos que otros, y ya está, prácticamente eso, ¿no? No hay más nada que añadir, es conocida por todo el mundo. Ahora pasamos ya por fin a la última página, que sería la de, bueno, pues Electronic Art. Sería Origin, ¿vale? Sería una aplicación igual que Steam, y es súper interesante, la recomiendo un montón. No sé si lo he dicho antes, pero este vídeo no está patrocinado, ¿eh? Para que lo sepáis. Acceso a Devolt, ¿vale? Esto que es, bueno, si te suscribes por 4 euros mensuales o 2 euros mensuales, pero tienes que comprar el anual, que son al final 25 euros por año, o sea, al año, si pagas 25 euros al año, te llevas lo mismo que pagando 4 euros todos los meses, cosa que sería absurdo, ¿no? Pagar 4 euros todos los meses. Lo de los 4 euros lo recomiendo si vas a jugar un mes, dos meses, tres meses, como mucho más, pues no merece mucho la pena. Bien, ¿qué tenemos? Pues tenemos el acceso a Devolt, ¿qué es Devolt? Ahora lo veremos. Y también acceso a las pruebas de juego anticipadas, ¿qué es eso? También lo veremos. Y luego tenemos un 10% de descuento a la tienda de los juegos de Origin. Esto no lo recomiendo porque para eso hemos visto las otras páginas, ¿vale? Que son muchísimo más baratos. Así que pasamos directamente a Origin. Y aquí tenemos lo que viene siendo, pues bueno, aquí estamos con Invita a la Casa, no es interesante, pero juego en Devolt. Esto es como un sitio donde se reúnen todos los juegos, que todos estos juegos son gratis, o sea, lo has pagado ya pagando el anual o el mensual. O sea, tienes todos estos juegos disponibles y totalmente completos, ¿vale? O sea, ya veis un Battlefield 1 que ha sido recién añadido, un Titanfall 2, el Titanfall 1 completo, el nuevo Mirror Egg, yo qué sé, el FIFA 16, el FIFA 17 creo que también está por aquí, si no me equivoco, aquí está cojones, el Plantas Contra Zombies, el Unravel, bueno, un montonazo de juegos, un montonazo de sagas como los Battlefield, como el Dead Space, como el Crisis, como el Dragon Age, porque el Inquisition también está. O sea, un montón, un montón, un montón de juegos. Como veis, hay algunos pues que son antiguos y que son más malillos, pero, hey, los demás pues son muy interesantes, ¿no? Si no has jugado alguno, pues, hey, puedes comprarlo por, como veis aquí, vamos a verlo, unete ya, y por, unete a Origin, por 4 euros mensuales, o sea, si pagas este mes 4 euros, pues obtienes todos esos juegos para jugar este mes. Cuando se te acabe el mes, pues obviamente ya no podrás jugarlos, tendrás que pagar otro mes para terminar de jugarlos o para seguir jugándolos. Anual, ¿por qué merece la pena? Porque, a ver, en mi caso me merece la pena, son 25 euros que a la larga al final son casi 2 euros, 2 euros y poquito al mes, por lo cual pues te es más interesante, ya que te ahorras pues la mitad de dinero, ¿no? Por ello es interesante. Eso sí, si juegas todos los meses y todo el rollo, ¿vale? O al menos 6 meses, ¿vale? Si juegas 6 meses a juegos, pues te interesa. Además, te interesa porque también se, a lo largo de los meses, pues se van reuniendo más juegos, ¿vale? Como he dicho, el Battlefield 1 se vino hace poco, así que, hey, es interesante y eso. Por otra parte, también tenemos las pruebas anticipadas, que es muy interesante, ¿por qué? Porque puedes jugar, por ejemplo, al Battlefield, el nuevo, el Battlefront 2, pues una semana antes, o al Battlefield 1 semana antes, o al Need for Speed Payback 1 semana antes, y lo mejor es que tienes un acceso de 10 horas, ¿vale? Ojo, 10 horas en todos los juegos. El Battlefield 1, el Star Wars, Battlefront 2, o sea, todos estos juegos, ¿vale? Por lo cual es súper, súper, súper interesante. Porque 10 horas son bastante, al menos para mi gusto, ¿eh? Si no le dedicas mucho tiempo a los videojuegos, 10 horas, vamos, de sobra para jugar a los juegos. Y ya está, prácticamente eso sería todo. Espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil este vídeo. Que, bueno, por eso lo hago, por utilidad. Recordad que podéis mirar en la descripción, pues, ir al link que os he dejado de Instant Gaming, que así, pues, tendría una pequeña recompensa, un pequeño incentivo monetario para, bueno, pues, para mí, la verdad, para gastármelo en lo que a mí me dé la gana. Así que, nada, lo dicho, espero que os haya gustado, como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.